Hola, hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y tengáis muchísimas ganas de saber cuáles son los productos que he terminado recientemente, porque, mirad, tengo aquí el bolsito como siempre repleto de cosas, así que nada, no me demoro mucho más y vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar con desodorante, y os voy a enseñar tres, os lo voy a enseñar rápido, porque ya os lo he enseñado varias veces y lo ha vuelto a terminar, mejor dicho, porque son de Javi, así que nada, de pasada. Has vuelto a terminar uno rojo de Deli Plus, de Mercadona, ¿vale? De estos de, creo que era antimancha, correcto, ¿vale? Lo repite y lo repite, así que como lo he enseñado varias veces, pues no me vuelva a detener. Este, que lo hemos encontrado, ¿vale? Ya os comenté que le gustaba mucho y cada vez que íbamos a la droguería, la perfumería, nunca había, pero en este caso lo hemos encontrado en una droguería del pueblo. Y es el de Lea, el Dermosensitive, que no contiene alcohol, contiene aloe vera, vitamina E y glicerina, y va súper bien. Además, es unisex y deja la zona bastante hidratadita, y huele muy bien. Es en formato rolón, ¿vale? El anterior que os he enseñado es en spray, y este, además, está por un euro, que está muy bien. Y este, que es de AXE, que también lo he terminado alguna que otra vez. Este creo que es el segundo o tercer bote que termina. Es el de Gold Temptation, y, bueno, también repite con ellas de vez en cuando. Más cositas. He terminado estos parches de Mercadona, que son los de... bueno, los estoy enseñando al revés. Son estos que contenían granada, creo, extracto de flor de camellia japónica y granada. Los he terminado completamente. Contienen 60 parches. Venía con su espatulita, pero yo la espátula la he reutilizado, ¿vale? Es decir, que la he guardado para volver a utilizarla. Como podéis ver, están completamente terminados. Son unos parches que me han gustado mucho. Considero que están bastante mejor que los que vienen en monodosis. Los de... estos que son azules con ácido hialurónico y los de oro, porque no se escurren. Solo se escurren un segundo cuando los pones, pero es porque están demasiado empregnados. Pero a mí la verdad es que me dejaban la zona bastante fresquita, hidratada. Sí que hidrataban un poquito, pero sobre todo, pues me ayudaba con las bolsas, que era para lo que yo los adquirí. Creo que costaban 2,50 o 3 euros, no recuerdo bien, pero que los recomiendo y están muy bien. Me han gustado bastante y posiblemente, pues repita con ellos. Esto no lo he enseñado nunca, puesto que yo no utilizo lentillas ni gafas, porque no tengo. Pero Javi sí que lo utiliza y la verdad es que le va bastante bien. Cada vez que empieza un paquetito de lentillas, le dan uno en la óptica y él de momento no ha cambiado. Se trata de esta solución para las lentillas. Es de óptica, se la dan allí, y se supone que es para lentes de contacto blandas. Contiene 360 mililitros, que es lo que normalmente trae este tipo de botes. Y bueno, pues sirve para limpiar, desinfectar, aclarar y conservar las lentillas. Así que bueno, dice que elimina las proteínas diariamente. En fin, un líquido de las lentillas de óptica, ¿vale? Pero yo lo enseño por si os interesa. Es así, de este botecito. Y bueno, es el que utiliza de normal. No lo he visto comprarse otro ni nada, sino que le va bien con este. Hemos terminado este gel, que como podéis ver, contiene 720 mililitros y está muy bien. Ya os lo enseñé, que repetimos de vez en cuando, porque es que nos encantan este tipo de aromas. Y en concreto, esta gama de geles de tulipán negro. Tengo que deciros que es una marca que no testa en animales y está bastante bien. Bien, este es el Candy Fantasy y tenemos en uso el de fresa y nata. Y guardado de reposición el de algodón dulce, que estoy deseando empezarlo. Nos gusta mucho y repetimos de vez en cuando. Esto de aquí es un shampoo que me lo mandaron cuando se hizo la campaña en tren de, ¿cómo se llamaba? De Sourge, de Sourge Essential, que es una línea de L'Oreal Professional. Y bueno, como podéis ver, me hizo mucha gracia que trae como las flores de la camomila en el envase. Me ha durado muchísimo, como dos meses más o menos, este shampoo. Es un shampoo, un shampoo, no, un shampoo apto para vegetarianos, para veganos, ¿vale? Tiene un 96% de ingredientes de origen natural. En concreto, este shampoo, y que se me ha admitido a mí que es shampoo, es de flor de jazmín y aceite de sésamo. Dejaba el pelo bastante limpio. Eso sí, no hace mucha espuma. Que bueno, para ser un shampoo de productos así naturales y tal, pues tengo entendido que el que no haga espuma está bien. La verdad es que es la primera línea así, el primer shampoo que utilizo así con tantos ingredientes naturales. Y no sé cómo va realmente. Pero me ha gustado mucho, me dejaba el pelo muy limpito, con una fragancia muy buena. Y ya os comenté que también gasté la mascarilla. Y la verdad es que, bien. Por cierto, el bote se puede reutilizar. Lo podemos llevar a los puntos de venta de L'Oreal Professional. Y nos los pueden rellenar, pagando la cantidad que sea, ¿vale? El importe que ellos crean conveniente. Pero, lo dicho, que es un envase reutilizable. De ahí que tenga esta especie de hendidura. Y el tapón, ¿vale? Que se quita y se puede meter para que no lo rellenen. Que, por cierto, me lo voy a guardar, ¿vale? No sé aquí en Granada dónde venden físicamente este tipo de shampoo. Pero, bueno, lo miraré y a ver, ya os contaré, ¿vale? Tengo que decir que es bastante caro. Creo que sale por los 25 o 30 euros el shampoo. O al menos eso he visto en páginas web. Pero yo, para mi entender, lo considero caro. He terminado este tónico de aquí. Que ya sabéis que me encanta. Es el de la gama Optimal para todo tipo de pieles. Es el Hydra Refreshing Toner. Y, bueno, me encanta. Contiene arándano. Huele súper bien. Me refresca la piel. Me cierra los poros. Me elimina el exceso o la suciedad que haya podido quedar después de desmaquillar el rostro. Lo he utilizado por las noches. Pero también lo podemos utilizar por las mañanas, ¿vale? Os lo recomiendo porque me ha encantado. Ya os digo que he repetido, aunque ahora mismo no lo estoy utilizando. He terminado estas burbujas. Es un baño de burbujas de una edición limitada de Oriflén. De esta Navidad pasada. Es la de tarta de fruta, ¿vale? Tiene 300 mililitros. Y, bueno, considero que, bueno, para un capricho, digamos, está bien. Aunque solo me da para un baño. Es decir, que en el mismo baño lo gasté. Porque no es que haga demasiada espuma. Entonces tuve que echarlo todo. No voy a volver a repetir con él porque era una edición limitada. Pero me encantó eso sí la fragancia. Huele súper bien. Y, bueno, la verdad es que están bien. Pero me hubiera gustado que hubiera hecho más espuma. Una cosita con la que no voy a repetir es con este gel de aloe vera. Porque no es 100% gel de aloe vera. Es decir, se supone que es una crema para el cuerpo. Es de Bavaria. Y, aunque pone aloe vera puro, 100%, no es cierto porque viene, los ingredientes, viene en tercer lugar. Pero he probado, de hecho, tengo un gel de aloe vera en uso de Fancy Handy. Y tan solo el color del gel, el de Fancy Handy es mucho más verde que este. Este era, además, la fragancia tiene perfume y el aloe vera no huele. ¿Vale? Entonces, pues no me ha gustado por eso. Además, no lo he utilizado en la cara, puesto que no me atrevía. Al llevar perfume y no verlo yo demasiado natural, no lo he utilizado en la cara, solo en el cuerpo. Y lo hemos gastado entre Javi y yo en el cuerpo. Así que, no voy a volver a repetir con él. Es baratito, creo que sale por 2 o 3 euros. Pero, no voy a volver a repetir con él. Prefiero otros más naturales. Es decir, que contengan más cantidad de aloe vera. Por ejemplo, pues estos que contienen un 91%, un 95%, un 99%. Así que, de momento, me quedo con el que tengo de Fancy Handy. También he utilizado el de Mercadona, que considero que es mejor que ese. Y he mirado uno en el mismo envase, pero en Primor creo que es de... Bueno, es de otra marca así... Una marca así también coreana, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es el que voy a comprar cuando se me gaste este. He terminado el limpiador facial de vitamina C de Oriflén, de la gama Optimal. Optimal, hoy no sé hablar, ¿eh? Perdonadme. Este es el Radiance Refreshing Cleanser. Y bueno, no me ha gustado que tenía partículas. Y realmente, cuando tú coges productos no se ven, de todas formas tenéis una reseña donde me lo he aplicado y todo. Que os dejaré el link en la cajita de descripción, por si queréis echarle un vistazo. Pero eso, que no me ha gustado que tenga partículas. Porque, bueno, es un producto que se utiliza diario y tiene partículas exfoliantes que por muy suaves que sean, pues quiera o no, te rascan el rostro. Así que, de momento, no voy a repetir con él. Pero, bueno, si tenéis la piel sensible, obviamente, pues no os va a gustar. Aunque, bueno, por probar, cada uno ya. A ver, he terminado el complejo vitamínico de Wellness de Oriflame, ¿vale? Este se lo compró mi madre, que al final lo dejaba, lo dejaba, lo dejaba y no se lo tomaba. Digo, pues mira, dámelo y yo lo termino. Y efectivamente, yo lo he terminado, me lo dio por la mitad, más o menos. Bueno, y se supone que son 60 pastillas, yo me tomé como 30, más o menos. También es cierto que tampoco he sido constante, es decir, a lo mejor me lo tomaba hoy y a los dos días me lo volví a tomar. Así que realmente no he visto los beneficios como tal, ¿no? Así que no puedo dar una opinión 100% real de este producto. Pero a mí me ha gustado, las veces que me lo he tomado me ha ido bien, no me ha hecho ni mal ni bien. Es decir, que me he quedado igual, ¿no? Digamos. Así que, bueno, creo que este tipo de productos son demasiado caros para tomárselo con tanta asiduidad como se supone que tenemos que tomárnoslo. Me quiero coger las astaxantinas, que son las pastillas rojitas antioxidantes, ¿vale? Que se supone que es el complejo de belleza de Oriflame. A ver qué tal, porque me han hablado súper bien de ellas, gente que las consume y les va muy bien. Contra el cansancio, para la piel, para el pelo, la uña, en fin. Y creo que me pueden hacer mejor que esto. Pero, bueno, ahí quedo. De Oriflame también os enseño uno de mis desodorantes favoritos, que es de la gama Activel. Y es el de anti-manchas, ¿vale? Que, bueno, las manchas siguen ahí. Pero lo sigo comprando porque realmente la fragancia me gusta, me protege bien y no deja demasiado producto en la axila. Así que, bueno, sigo repitiendo con él. Me gusta bastante y mientras lo pueda coger, venga de oferta. Y eso lo seguiré cogiendo. He terminado un gel íntimo, en este caso es de la gama Feminelle, que también es de Oriflame. Este lleva ya vaya tiempo, es el Gental Intimate Wash y este es el de Magnolia, ¿vale? Este lo tenía en casa de mi madre, que, bueno, lo dejó ella allí, pero cuando se fueron, pues yo como que me lo traje. Y ya digo, pues me lo llevo y lo gasto. Y lo he gastado yo aquí. Y, bueno, pues un gel íntimo más. La verdad es que es un gel íntimo normalito. Huele bien, es un gel, pues eso, para esa zona que tenemos que cuidarla mucho. Y la verdad es que yo no era de comprar geles específicos para esa zona, pero últimamente sí que me estoy animando. Y este era el primero que utilizaba. En casa de mi madre, que ella sí que lo usaba, pues sí que lo utilizaba de vez en cuando. Pero, yo comprar asiduamente y eso no. Y esta vez, pues es la primera que estoy utilizándolo constantemente. Os enseño esta mascarilla, que es también de la gama de vitamina C de Optimals. La mascarilla la verdad es que está muy bien. De este tipo de mascarilla, tengo también la de aloe vera, que como os comenté en el vídeo de los productos, de los tres productos de esta gama, son mascarillas que ahora en verano, la verdad es que después de venir de la piscina y la playa, utilizo porque son tipo gel y si las metemos en el frigorífico, doblan sus beneficios, doblan su efectividad. Y te deja el rostro más fresquito, calmado y la verdad es que me gusta bastante. Esta en concreto nos dejaba la piel luminosa y resplandeciente. La verdad es que sí que me ha gustado, pero sola cuesta unos 3 euros o cosas así. Y creo que hay otras más baratitas, la verdad. Os enseño este paquetito de toallitas, que es de Carrefour, si no recuerdo mal, contienen aloe vera. Y bueno, un paquete de toallitas sin más. Utilizo pues a lo mejor para limpiar los zapatos, para quitarme los swatches, para cuando utilizo maquillaje con las manos limpiarme, en fin, todas esas cosas. ¿Veis? Por aquí tengo la mascarilla de la misma línea y conjunto al shampoo que os he enseñado antes, de la gama de L'Oreal Profesional. Es la Source Essential, o como se diga. También es con aceite de sésamo. Era una manteca, que huele súper bien además. Me ha gustado mucho, la he disfrutado un montón. Pero se me ha gastado súper rápido. Me ha durado muchísimo más el shampoo que la mascarilla. La mascarilla yo creo que en 2, 3... No, como mucho, 4. Como 4 puestas es lo que me ha durado. No voy a repetir con estos productos. O bueno, el shampoo. Puede que sí, ya que tengo el bote y eso, pues casi que lo aprovecharé. Pero hay que pensárselo porque son caretes, la verdad. Ya me he terminado la mascarilla esta negra de Pilaten, que es la de quitar los puntos negros, ¿vale? Tengo la blanca para utilizarla, que todavía no la he probado. Esta, para mi gusto, es una mascarilla normal, tipo peel off, de estas que retiramos. Y a mi personalmente me quita exactamente la misma cantidad de puntos negros y de suciedad que me puede quitar a lo mejor la casera que yo me hago con gelatina neutra y carbón negro activado vegetal. Así que probaré la blanca a ver qué tal. Sí que es cierto que más fácil es más cómoda, más práctica, porque no tenemos que hacerla. Es decir, abrimos el paquetito, nos la ponemos, dejamos actuar, se seca y nos la retiramos. Bueno, no tenemos que liarnos a hacer la mezcla y todo el rollo, ¿no? Así que como práctica, sí que la veo, cuesta poquito porque cuesta un euro, pero a mi me ha dado para dos puestas, para dos veces, así que bueno, eso ya depende del gusto de cada uno. Yo en principio, pues, si repito con ella es por eso, porque es práctica, por no tener que hacer la mezcla y todo el rollo. Os enseño este jabón en barra, que es de la línea Essen & Co. de Oriflaine. Este tipo de jabones me encantan. Los de... el de la gama de rosa y madera de sándalo me gustaba muchísimo. Ese olor me gusta mucho. Este es de Neroli y jazmín. Y la verdad es que me encanta el olor, huele súper bien. Además, le quita toda la suciedad a la esponja y brocha. Y ya sabéis que quitar el maquillaje cuesta de los utensilios. Pero yo es con lo que ahora mismo estoy limpiando mis brochas y esponjas. Y la verdad es que me ha encantado. Y su olor me encanta. Bueno, he terminado por fin este producto de aquí. Y los que conocéis Oriflaine y lleváis tiempo utilizando su producto, seguramente os suene este de aquí. Es de la gama antigüísima de las primeras de... Anticelulítica de Oriflaine. Este es el... Se supone que es para remodelar la figura. Y nos lo teníamos que echar en la barriga y las piernas. Yo al final, para terminarlo, lo he utilizado en todo el cuerpo. Y a ver, no he sido constante. Me ha durado años, me ha durado la vida este producto. No puedo repetir con él porque ya no está. Pero sí que es cierto que tenía un efecto frío. Que es cierto que lo tiene porque te dejaba durante unos minutos esa sensación de frescor en el cuerpo cuando te lo aplicaba. Y pues ya os digo, duraba pues como unos minutillos. Pero no sé, ese tipo de productos, si no eres constante, la verdad es que yo soy un poquito perezosa. Pues no es que sirva mucho, la verdad. Y si encima de todo no hacemos ejercicio, pues peor que peor. Una cosa con la que sí puede que repita, aunque bueno, ahora mismo no porque quiero utilizar otras cremas, es con estas de Iberrocher, de día, de la gama Elixir Younes. Y esta me la regaló, o me la mandó, mejor dicho, mi Sandra, guapísima. Muchísimas gracias porque la he disfrutado mucho. Y la he disfrutado mucho porque era tipo gel. Era, a pesar de ser en color crema, porque era blanquita, se absorbía súper bien. Bueno, ya veis que está rebañada. Pues lo dicho, me ha encantado. Me hidrataba la piel sin aportarme nada de grasa, no me han salido granitos. La he terminado hasta el final. Y dinero no malgastado, Sandra. Así que nada, gracias por haberme la mandado y por haber hecho que la pruebe. Esta se supone que es reparadora y además tiene ese punto de antipolución que para mí es un extra y que me ha gustado bastante. Como podéis ver, aquí sale otro desodorante que bueno, ya os digo, con este tipo de desodorante sí que repite cada dos por tres. Así que pasamos de él. Más cositas que he terminado. Se va a hacer este vídeo eterno porque aún quedan unas cuantas. Os hablo de este protector solar de Hawaiian Tropic que me mandaron desde la marca en un proyecto de tren también. También junto con unas muestrecitas para el rostro y cuerpo de Factor 30 y un After Sun de Aloe Vera que estoy utilizando todavía. Este de aquí me parece muy práctico porque al ser en bruma no lo podemos aplicar nosotros mismos, no necesitamos a nadie que nos lo aplique. Para mí el Factor 30 está muy bien porque es el que yo cuando ya me he bronceado en la segunda exposición al sol y todo eso es el que suelo utilizar de normal. Así que me ha gustado pero le pondría una pega y es que tarda en acabarse. Verbo, tarda nada en terminarse el producto. Es decir, que en dos puestas o tres ya te ha fundido el bote y es lo que realmente no me ha gustado. Pero la verdad es que el producto en sí está muy bien porque protege, no me he quemado, te lo puedes aplicar tú solo. La verdad es que está muy bien. Os enseño que he terminado este esfoliante de vitamina E de Beauty Fórmulas que me ha gustado bastante porque es tipo arcilla, ¿vale? Es tipo arcilla con una cremita así untuosa con unos granulitos que esfolian muchísimo y me ha encantado. No me ha hecho daño ni nada en la piel. Es antioxidante y este tipo de productos de esta marca la verdad es que me gusta y he utilizado ya unos cuantos. No solo esfoliante sino gel espacial y eso y la verdad es que me ha gustado. Os enseño que he terminado el reparador, ¿vale? Este es un serum para punta abierta que es el gel de la gama gel X, es decir, el antiguo. Ahora hay uno como más finito y alargado y se supone que es el Restore Therapy, ¿vale? Este me encantaba, es el segundo bote que utilizo y cuando me veía las puntas un poquito secas y abiertas me lo aplicaba y mano de santo. Voy rapidito, ¿vale? Para no demorarme demasiado. Por aquí sale otro desodorante que como podéis ver lo utilizamos muchísimo. Este agua de Amamelis que lo adquirí en la web de Jabonarium me encanta este tipo de agua vegetales, ¿vale? Esta, como digo, es de Amamelis. Tengo un poquito en la nevera, la utilizo como tónico por las noches o por las mañanas, según me da. Y o bien para refrescar el rostro cuando tengo un poquito de calor o cuando vengo de la calle pues me lo pongo y calma la piel. Además, se supone que es con acción el Amamelis tiene acción astringente, calmante, hemostática y vasoconstrictora. Está muy bien. Este tipo de agua yo lo utilizo mucho. También tengo el agua de rosa y ya mismo quiero reponer porque, ya os digo, se me están gastando y me gusta tenerla siempre en casa. He terminado. Ya estamos acabando, ¿vale? Llevo como media hora grabando. Me vais a matar. Es que tenía un montón de cosas. He terminado este acelerador del bronceado de la marca Cran Sun Lemon Oil y también es de factor 30. Como podéis ver, es el factor que yo de normal utilizo. Sí que reaplico más veces que si me aplicara un factor 50. Pero es que si me aplico un factor 50 no me bronceo y yo lo que quiero es estar morena. Este es de zanahoria. Se supone que ilumina la piel, previene el envejecimiento, es textura no grasa. A mí la verdad es que me gustó mucho. Ahora tengo otro de otra marca. Este año he repuesto, pero de otra marca. Me costó 3,95 y lo podéis encontrar en droguerías, perfumerías, etc. Me ha ido muy bien. Era un aceite que la verdad no dejaba sensación pegajosa y me ha encantado. He terminado mi contorno de ojos favorito por el momento de la gama Optimus. Era como una cremita que tipo gel, aunque era más tipo crema que gel y lo he gastado completamente. Me ha encantado porque me hidrataba la zona, me ayudaba un poquito con las bolsas y me la dejaba hidratada, lista para maquillarme, ya que lo utilizaba por las mañanas. La verdad es que me ha dado pena que se me termine porque me ha gustado mucho. Aunque no era un contorno de ojos así que me hiciera gran cosa, pero la verdad es que me ha gustado, me ha ido bien, me ha hidratado. Es decir, yo no necesito mucha cosa en la ojera porque la verdad es que no la tengo muy marcada, no tengo... tengo unas poquitas de... y luego me he probé todo, y se aplique a este. Entonces,